Sí, pero la propuesta es de estudiantes. El que más propone futbolísticamente con la pelota es la media y media. Porque abre la cancha con Héctor Oliveira, porque abre la cancha con el Bomba Brian Granada, porque la movilidad de Matías Barbosa, otro que viene haciendo un muy buen campeonato, hace que la llegada en bloque para juntarse con el Pompa Alves y con el brasileño Zacarías sea mucho más monolítica del club atlético Estudiantes. El Progreso extraña al Mágico, extraña a Juan Manuel Franchi, que es el que crea el fútbol de la mitad de la cancha hacia adelante. Claro, gana en presidencia con el Caio Bastón y con Marcos Oliveira. Pelota para Rodríguez, atención, está el primero, bien, está... ¡Gol! ¡Bárbaro! ¡Gol! ¡Gol de Progreso Rodríguez! ¡Rodríguez apareció notablemente el número 9! ¡Ahí fue el 11! ¡Ahí fue buscar la pelota el delantero, Kevin Moreira! ¡Le puso un pase bárbaro, milimétrico, exacto, preciso, como un cirujano! ¡Y fue Rodríguez el 9! ¡Puso su cuerpo, su corpulencia para picar, para ganar la posición, para ganar la pelota, para llevarla entrando por la derecha del área! ¡Y cuando le salió a chicar el arco, Gianluca Rosa, la punteó de derecha apenas! ¡Se levantó la pelota por encima del cuerpo del marquero! ¡El fin comenzó el caño derecho para meterse abajo, contra el palo, en el arco del velódromo! ¡Sale a dar una vuelta para gritarle el gaucho! ¡Ahora! ¡Progreso le está ganando a estudiantes por 1-0! ¡Apareció el número 9! ¡Apareció Diego Rodríguez! Estamos diciendo, la propuesta es de estudiantes, pero la respuesta es de Progreso, que lo espera con presencia en la mitad de la cancha, con marca y con quite. Allí recuperó el gaucho, allá la Hillo Moraira por aquel sector, por la derecha, allá entró a buscarla Diego Rodríguez en la suya. El centro delantero, para mandarlo al fondo del arco del velódromo, ante la salida de Gianluca Rosa. Cerca de los 22 se encuentra la apertura, Progreso, que quiere punta, le gana a estudiantes 1-0. Fútbol, con el Super Deportivo, por 101.7 FM Tiempo. Hay penal que va a tomar Progreso, señoras y señores. Hay una tarjeta amarilla que muestra a Franco Da Silva. Le siguen protestando al árbitro del partido, lo agarran de la cintura, el Beno Barte parece que van a bailar. En la noche del Goyinola, pero no es así. Penal que muestra el árbitro del partido, señoras y señores. Está ganando Progreso por 1-0, puede ser un momento de quibre. En la noche del Goyinola, está con la pelota debajo del brazo de Cayo Carlos Bastón. La acomodó en el disco blanco y cuando se vinieron otra vez las discusiones, los cabildeos, la sacó del punto penal y se la puso debajo del brazo. El volante número 12, ahora la vuelve a acomodar. Está Gianluca Rosa hablando con el volante de Progreso. Hay penal que va a tomar el gaucho todo esto, 36 minutos. Ahí se va contra el arco del viródromo al arquero Gianluca Rosa. Para mí el penal existió, más allá del error en nuestra narración del jugador, la identificación del futbolista. Atención, señoras y señores. Penal que va a tomar Progreso. Le va a pegar Bastón. Va a pitar el árbitro, este es el superdeportivo. Puede ser un momento de quiebre del partido. Va Bastón. ¡Va! 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 Gol de Progreso, Bastón! Bastón en callo con enorme, enorme precisión. Acomodó la pelota, la ajustó contra el vertical izquierdo. Prácticamente abajo apenas se levantó. Menos de un metro del jefe para meterse contra el palo. Voló el arquero rosa contra ese costado. Pero le pegó notablemente. Impresionante remate del volante de Progreso. Saca una diferencia importante el gaucho. Aquí en el estadio de Ayerona. Pasamos los 37 minutos del primer tiempo ahora. Progreso le gana a Estudiantes. Dos a cero. Apareció el callo Bastón de Penal. Toda la calidad, toda la jerarquía y toda la frialdad de Carlitos Bastón. Acomodó la pelota en los 12 pasos. La puso Manza contra el palo izquierdo de Gianluca Rosa. Importante ventaja del gaucho en la primera parte. Fútbol con el superdeportivo por 101.7 FM. Tiempo. Hay penal para Estudiantes. Gana Progreso dos a cero. El bueno de Beloki. Se va a colocar en la línea del arco. Lo saluda ahora el venado Álvaro Duarte. Se para un metro de la pelota. Gastón Beloki. Duarte la acomoda y la reacomoda en el arco del polideportivo. Penal de enorme polémica. Acá le va a pegar el venado Duarte. Gana Progreso dos a cero. Atención. Gana el gaucho dos a cero. Está Duarte detrás de la pelota. Ahí va Beloki. A la línea del arco se mueve de un palo hacia el otro. Abre los brazos el bueno de Beloki. Va Duarte. Va. Parobar. El de Estudiantes Álvaro Duarte. Con su tradicional y habitual jerarquía. Con parcimonia llegó la pelota. Le pegó de pierdo a la derecha. Hacia la izquierda fue Beloki. Y la pelota entró el esferio contra el vertical derecho y el medio del arco. Para poner en el final del primer tiempo. El gol del descuento. Es otra charla técnica ahora. Gana Progreso pero dos a uno. Descontó Estudiantes. Apareció el venado Duarte. Toda la jerarquía de un especialista en pelota. Quieta sea de donde sea. Y mucho más si es desde los doce pasos. La serenidad del venado la cruzó. La puso contra el palo derecho de Beloki. Cabellero de la plaza. En la hora del primer tiempo. Descuenta Estudiantes y se pone a tiro. Fútbol con el superdeportivo por 101.7 FM tiempo. Descuenta Estudiantes y se pone a tiro. Viene Estudiantes por el empate. Va a venir el centro. Viene el centro. Viene. Devolvieron para el medio. Rebota la pelota. Está bollando. ¡Gol! 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 ¡Gol de Estudiantes! ¡Fabila! 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 Apareció tomar el rebote. ¡Bien! 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 ¡A los goleadores! ¡Con olfato en el área! ¡Viene el centro! ¡La pelota quedó bollando! ¡Entre el punto penal y el área menor! ¡Apenas! ¡Apenas! ¡Inclinado hacia la derecha! ¡Y Fabila giró! Le dio de pie a la derecha. ¡Porque así fue Estudiantes! ¡Permanentemente buscar el arco del velódromo municipal! ¡Viva el arco que defiende Gastón Belóquio. ¡Viva el arco que defiende Gastón Belóquio en tres se había salvado de milagro. Para Estudiantes, señoras y señores están dos a dos en tiempo corrido. Ya pasamos largamente los 45. Se fue expulsado el jugador de progreso. Acá hay penal, señores Duarte. Detrás de la pelota. En el pie derecho, Duarte, está la victoria. Le apunta el campeonato. Para el equipo de Estudiantes, Pito Balsilva va el venado. ¡Va! ¡Va! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes! ¡Gol de Estudiantes! ¡El venado muerto de penal! Otra vez con la calidad de siempre De toda, toda, toda la vida El número 8, el capitán de estudiantes No le importó nada de la polémica No le importó nada de las discusiones No le importó nada de los cabildeos Tuarte le pegó con una jerarquía memorable El arquero Beloki, el bueno de Beloki Quedó parado en la mitad del arco Y la pelota entró entre el medio del arco Y el vertical izquierdo Y estudiantes que en el primer tiempo Perdía 2 a 0 Lo da vuelta para trepar Lo da vuelta para subir Lo da vuelta para elevarse En la punta del campeonato Le gana Progreso por 3 goles contra 2 Apareció Duarte Otra vez de penal Estudiantes 3, Progreso 2 Y la media y media Está en el pináculo del campeonato Premio al que más quiso Premio al que más propuso Premio al que más fue En la segunda parte Que fue estudiantes No sé si están con tanta claridad Y merecimientos o no Pero propuso y fue permanentemente Qué difícil es muchas veces Para los jugadores Patear dos penales en un mismo partido Claro Si no tenés especialistas en la materia Y estudiantes lo tiene Qué poco le importó al venado Ya haber pateado uno Lo hizo Cruzándola en esta La puso Contra el otro palo Contra la izquierda De Gastón Belocchi Que lo esperó Pensando que el venadito Podía asegurarlo al medio La mandó a guardar cabellera Del velódromo Y la hora Lo da vuelta a la media y media Y es líder en solitario Fútbol con el Super Deportivo Por 101.7 FM Tiempo